Ahí está. Ahí está. Ahí está la pupucería. Ahí está. Se cuenta de lo rojo, de frijol con queso, de jalapeño, de ajo, nuevos sabores, exquisitos. Vigan a probarlo aquí a pupucería Yancy. Está. En los llanitos. Están todas las gallinas ya listas para hacer las asociadas. Aquí ando con mi prima. Mi prima Carolina. ¿La mascota no la puse? Ya vamos a ver. Allá se fue la mascota, ya se me corrió. ¿La amarilla color? Espera. Ya se siente el olor a pupusas. Las pupusas de ajo, de quesillo. Nene, ¿y aquí andas? Qué barba este niño. No ganó. Es que este niño corre a comer pupusas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y eres niño? ¿Ah? Hola. ¿Estás ocupado con los niños? ¿Estás comiendo pupusas mi niño pues? Saluda a tu abuela. Está lindo. ¿De qué es la pupusas que estás comiendo Mateo? ¿Cuál es la pupusas que estás comiendo? ¿De cuáles son? ¿Ah? No sé si no quiere hablar. Está ocupado el comiendo. Y está con su teléfono. Hora y que le ocurra con tu abuela. ¿Dónde te vas? Por eso te voy a presentar el puro. Por eso te quedas con tu abuelo con tus manos en el pez. Y la derecha, es del pez. ¡Muy bien! No, no te quito. No, no te quito. ¡Muy bien! No te quito. No te quito. No te quito. No te quito. Ahora tu con tu abuelos, Tú te o vas a quedar un buen lado. Nene. ¿Si quieresuchar? ¡Eres como a tu abuelo, Y llegamos a la pupusuría ya en Cipuè. A domicilio, para las deliciosas pupusas. En Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè. En Cipuè, en Cipuè. 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 Está kiddo. En el ribidoña, la tarjeta. 1 2 4